Buenos días, ¿qué tal estáis familias? Soy Cristina, trabajadora social de Alzheimer León. Hoy, desde Alzheimer, queremos hablaros y presentaros uno de nuestros pilares fundamentales para la asociación, que es nuestro grupo GELEN. El grupo GELEN es un grupo de personas diagnosticadas de la enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencias que trabajan y ponen en común sus ideas, sus puntos de vista sobre las cosas y las cuestiones que les afectan en su día a día. Es decir, el grupo lo que trata es de normalizar y visibilizar las demencias en nuestra sociedad, aportando su impronta en las cuestiones que les afectan y también incidiendo en la percepción que la sociedad tiene sobre el tema de las demencias. El grupo se reúne de forma regular, de forma periódica, para trabajar sobre una serie de objetivos que se marcan, las actividades que van a realizar y sobre cómo se van a organizar para ponerlas en parte. Hoy nos acompaña Gloria, que es miembro del grupo GELEN y a mí me gustaría, Gloria, que a todas las personas, a todos nuestros mayores que nos están viendo desde casa, les transmitiéramos un poco un mensaje de ánimo para acercarse a conocer lo que hacéis, a conocer vuestra labor y que se animaran. ¿Qué les podríamos decir? Pues en principio me parece normal en animarles a que participen porque es una oportunidad que hay ninguno en la vida de seguir estando activo y haciendo cosas y es una cosa, a mi manera de haber, pues, muy normal para la vida diaria. Que nos permite mantenernos activos, mantener un poco nuestras capacidades, ¿verdad? Sí. Y sobre todo que se nos tenga en cuenta porque lo que busca el grupo GELEN es eso, ¿no? La famosa frase de si quieres saber de mí, pregúntame a mí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vale? Que a la hora de atendernos y de tratarnos, ¿no? Que se tenga en cuenta lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos tranquiliza, ¿verdad? En ese sentido, en ese sentido hicisteis una labor en el Hospital de León, ¿vale? Para trabajar un poco en el trato que se recibe, ¿no? En la calidad y la calidez del trato cuando acudimos a los sistemas médicos. Sí, por supuesto, por supuesto, porque es, digamos, una enfermedad... No sabría yo decir el nombre concreto, pero vamos, una enfermedad que parece muy grave, pero bueno, que no sois... Yo no apadezco, me defiendo en la vida, voy a actuar si tengo yo sola, hago la vida normal o cualquier persona. Entonces, no sé cómo más... Claro, pues ese es el objetivo, ¿no? Que puedo tener un diagnóstico, pero sigo estando aquí, quiero que se me siga teniendo en cuenta y con los apoyos necesarios puedo seguir manteniendo mi vida y manejarme sola como está aquí en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues este ha sido nuestro mensaje de hoy, que conocierais este grupo que para nosotros aquí en la asociación es muy importante y es muy tenido en cuenta en todas las decisiones que tomamos, en todas las actividades que hacemos. Y desde aquí, como ha dicho Gloria, os animamos a que les conocáis más a fondo, a que les pongáis cara no solo a Gloria, sino al resto de los componentes, que ahora mismo son como unos diez compañeros, ¿verdad Gloria? Diez personas que forman parte del grupo y que, bueno, os estáis deseando que pase un poco todo esto, ¿verdad? Que las cosas ya estén más tranquilas, para volvernos a arrepentir y volver a seguir trabajando con las ganas que se venían haciendo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues os lanzamos un beso, ¿vale? Y nos despedimos aquí y os esperamos en el siguiente programa. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.